Próximamente, en Gameplay's QLS ¿Qué es esta basura? ¡Chaa! Hay que ir caminando Ya, la fea culiada Has promisd ¿Le dijo callao' vos? Y ahora me disparo esa weá en todo el ano Deme una cosita pa' curarme, por Dios Mi grito me está sacando la chucha ¡Vamos con Chetumare! ¡Murió! A la primera Se preguntan, fue a la primera ¿Y ese chucho de Chetumare, man? Enanas contulas Eso, Ada Tenemos que follar ¿Has cambiado, Ada? ¿O estás solo tratando de usarme de nuevo? ¡Oh, no! Puta, la pobre Ashley, man Cien loquita ¡Oh, fallé! ¡Con Chetumare! ¡El Isaac Clarke! ¡Muera Isaac Clarke! Tenís toda la raja para ti, hermano ¡Escuchito! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, fallé! ¡Suscríbete! ¡Resident Evil 4! Sí, que estás ahí. Le salió como un gallito. Ahí se abrió esa puertita. Buena. Se ve mal el juego en Play 4. ¿En serio? ¿Pero qué tan mal? ¿Qué pifias tiene? Eso se arregla fácil. Tan solo compra una Play 5. Ten más dinero. ¿Y por qué se paró? ¡Ashley! ¡Ashley! ¡Wake the fuck up, Ashley! Mira ese concha de tu madre, ni lo vivo. ¡Ah, concha de tu madre que soy huevo, no! ¡Qué huevo! Salió de horno. Ya, entonces, le voy a comprar este culiado al mapa del tesoro. Y si en el mapa del tesoro yo tengo que devolverme. Voy a devolver nomás. ¿Y por qué ahora vale 5? Estoy seguro que antes valía 4, man. Estoy seguro. Mapa del tesoro e isla. Este tengo que sacarlo. ¡Oh, pero me queda... Me falta uno! ¡Viga is beta! Buena, mira, ahora tenemos caleta de espacio, compadre. ¡Ahí están esos monos culiados! Fue aprobado por el directorio del departamento. Por favor, traiga la tarjeta llave de nivel 1 a la sala de disecciones y siga el procedimiento que se indica en la página siguiente. Sobrescriba la tarjeta para acceso de nivel 2 usando la máquina localizada en el congelador. Después sobre escriba... ¡Ay, cuida! ¿Qué pasa, peladas? ¿Qué hiciste en la misma camisa? No, no es la misma, guan. De hecho, me comí un pan culiado y me lo manché al tiro con palta, guan. Súper agüeonado. Pero es que me dio lata porque la palta culiado está entera cara, guan. Entonces dije... ¡Ah! ¿Ve qué rico? Entonces dice... Insufficient power. Ah, ok, ya. Ahora entendí. Ya, pues ahí está, po. Ah, guan. Ya, ok, ya. Ahora caché, espérate. Ya no entendí el puzzle. Se apaga. Se apaga. Ahí está. ¡Vamos! System Restored. Hackerman. Ah, todavía está. Esa imagen era bacán, guan. Con el bicho culiado ese. Targenta número uno, ya. Y esta guan después hay que irla cambiando. Como la del Metal Gear Solid. Hay que pasar por el frío o por el calor. ¡Ven, bacán! Ah, pero ¿para qué es, po? Ah, pero es que no tiene energía. ¿Dónde está el interruptor? ¿Dónde está el interruptor? ¿Qué va que anda tan rápido el mono culiado? Puta, y aquí me encerré, weón. Perkin. Nunca vi Scream. Quiero que soy agüeonado otra vez. A ver si me agacho. Muere. Gase como te parreo. Aquí estaría. Ah, corté la... Bien. Súper bien. Vamos. Eso era lo que quería hacer. Ahí está la hueá. Vamos. ¿Por qué no lo activa? O sea que ya estaba activado. Y entonces no sé qué voy a hacer. Tendré que cortar este y dar el otro. Eso es. No, tampoco es eso. ¿Y ahí qué es? Entonces... ¿Qué es lo que me está faltando, weón? No, si es esto, po. Eso es lo que... Claro. Como se corta la luz. Ahí sale. Mira, en la pantalla, po. Si seré weón. ¿Cachai? Y esto ahora sale en rojito. Ahora sí, po. Ya. Soy entera weón. Esto es para sobreescribirla. Gracias por su paciencia. ¿Qué weón salió, tropo? Menos mal que era uno solo. Saca la weón, po. Ya, nivel dos. Vamos. Y este es lo mismo. Lo bueno es que está el regenerador ahí esperando. El regenerador así, po. Dale nomás compare, ah. Cuando quiera seguimos. Ahí estamos. Ahí está. Ahí está. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Qué weón. Otra pistola, weón. ¿Por qué me dan más pistolas en esta weón? Y para eso era. Su fusil de tamaño me dio gran precisión y con poder de penetración admite una mira. No quiero más armas yo, po. No quiero más armas yo, po. Tengo suficiente. La mira térmica. Aquí a lo mejor es de rayo X, po. ¿Jugaste el remake? No creo. No creo. Y ahí ahora son dos, po. Cáete, no. ¿Qué estás ahí? Cáete. Cáete vos también. Vamos, mira que un biosensor no me cabe. Lo sabía. No, se puede con el Stingray. Vamos con el Stingray entonces. Mira, viste que ahí se le ven los bichitos. Pero tiene un puro zoom la weón mala. Pongámoselo a este otro. Entonces así, después usamos estas balas y vendo esta mierda culia fea. ¿Le podré disparar así ahora mismo? Ven, vagán, manche tu madre. Como que parece que es más vagán con el rifle nomás. Ahí sí. Ya de inglesa. Esa es de la weá que leímos que el mono culiado se ha tragado como una herramienta. Ah, no, la ya de inglesa. En la urgencia se ve gente que traga una herramienta. Y ese culiado, ¿dónde salió? En el otro se le tiraba y granaba. Como que le explotaban todos los bichitos. Ya. Ya, los culiados ganadores. Están todos sacándome la chucha. Cago por todos lados. Muere, mira. Ya. Ahí está. Vamos. Vamos, Ashley. Vamos, Ashley. Shit. No. Vamos, Ashley. Vamos, sálvala. Ese le fue al tiro. La weá milagrosa. Ni siquiera fue como ya. Tiene que esperar un ratito. Que haga reposo. No. Al tiro no va. Te voy a coger. Te voy a coger. 32. 32. El culiado por el pico. Justo tiempo, ¿viste? Justo. No. Let's get rid of these things. For Luis. For Luis. There's a lab where we can remove the parasites. Had a crazy hunch that you'd know where it is. El master of unlocking Pobreón Lo dijo Lo dijo Lo dijo Lo dijo Lo dijo Lo dijo El master of unlocking Y ese rifle de asalto Esa es la huella que tengo guardado ¿No? También la vendo Y esa mierda Chao Voy a bañarme en vuestra sangre Eso tampoco lo habían dicho Mira el culiao Tiene peor puntería que yo Toma Toma Haz algo Lo dijo Toma Sé útil Y ahora abro esta puerta Para llamar a la Ashe Puta ya le fueron a dar cubo Miren el culiao Pero ¿Dónde está? Está acá adentro ¿Dónde se la llevaron? Ya Pero bueno Déjame a la cabra Piola Si no te has hecho nada Me comí el hueito Un guadrapera Nada Tengo que hacerlo después Ya Anda A ver un regeneradorcito Pero suena Cuéntate ahí Ya Por favor que se quede ahí Lasley Por favor Por favor Ah Lo del trono sin easter egg En el castillo Ahí ¿Qué weón? ¿Y le queda otro? Ah El de la cabeza Ya Pero weón Esa weón Siente como que debe doler Más que la rechucha Chau Ahí también está hace daño ¿Por qué se salió? ¿Viste? ¿Y ahora no la puedo volver a meter acá? Claro La podéis meter ahí como un rato Mira porque aquí no la puedo volver a meter ahora Parece que esta fea culiada Sale cuando se le para el hoy ¿No? Leave it to me I'm actually pretty good at this stuff Yaa 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 Los juleanos Pesan ¿Qué es la tula? Mira Me sacó la chucha Ya si ya voy Ya voy Ashley Tranquila Ah parece que ya me la robaron Es calle No se llaman a la Ashley Calle Soltó el puente Claro No Leon Entonces Espérate Que quiero Cachar como es el camino Es para acá Entonces voy a activar Esta guay Voy a rajar para allá nomás Ah Esos monos Julián Oh Ya Espera I got this You're serious Is this what they teach kids in school these days? Have you never heard of driver's ed? Get back O sea que sabe hacer esa guay al menos po' Oh Oh Nice shot Ah Tanto hace Un forastero Verdad que eso es evadir Wow maten, me comparen, no estoy ni un mezzo yo no, la dinamita quiero dispararle a la dinamita y este no apunta nunca y los culiados caen de ahí arriba palazo en el fondo la vaquita ya, pero el culiado es maletero el culiado me sacó la chucha me pego como tres veces y hay este otro aquí puta y ahora vienen esas cagas también aquí se pusieron aquí las ojo y la Ashley, bien, gracias ya se puso con los puti la wea, si si, igual en el juego original también esta parte de culiado ya es así para el pico de la wea o no finalmente Ashley tu vocación de dejar de valer tanta verga hay testimonio que dicen haber visto una especie de cadáver deambulando por ahí todo apunta que es el resultado de algún experimento inmoral podría alguien poner fin a su miseria y acabar con su patética existencia una vez por todo ese debe ser como un jefe culiado peludo o no debe ser como un regenerador más brígido un brigenerador culiado fome o sea, ni cagando le gano porque mira la wea que tengo cualquier paja ir o no ah no, pero espérate como habría ahí ah no, ya ah, mucho más ya vamos, intentémoslo po' si no, pico pone caga ahí ese es oh, tiene galetas oh, y me dispara esas cagadas encima mira, le disparo a la wea y le importa un pico al culiado ven pa' acá, conchetumá y me tira otro que maricón me tira otro que mariconcito cagó ya, espérate ah, y era ese mono o sea que a la primera creo que soy demasiado bueno para este juego ese mono jajajaja madera, el tiro al mono ah, cagó el mono ahí están, pues viste ahí están Las Plagas yo no tengo esa pistola ¿por qué sale con esa pistola ahí? ¿cómo se mauvais? ah, claro los plata ¿qué saldí ¿ prima ¿Qué es eso? No, momento Metal Gear Solid, eso Se la acabó, obligado a noquear la combo, ¿cierto? Eso quiere decir que si sabe disparar My faithful disciples shall deliver to you your penance Now, child, you need not be afraid Submit your body and release yourself from fear Ya, qué bueno que se la llevaron Terminó el capítulo, no, no ha terminado el capítulo Sí, güey, dice I'm waiting ¿Qué fue ese Juan del Krause? You've done well to make it this far, rookie I've prepared a battlefield up ahead Just for us soldiers Watered by the blood of generations Hundreds of years It's the perfect place to put an end to what happened two years ago Y me le ocurrió otra idea, güey Traer una baraca, güey, pa' que los bailes, güey Meterle la mano en la zorra, en la raja Seguro te tengo miedo Y ahora viene la mocha con Krauser, ¿o no? Seguro, demás Si el loco dijo que me está esperando I've been waiting for you, rookie Oh, worried about the girl, is that it? That's just like you You always had poor judgments You think I'm gonna let you out of here alive Alive In that jungle, I had a revelation The most important thing in this world Is pure, unadulterated Power Los Iluminados have given me that Los Iluminados You know you were always an asshole But at least you had some kind of code Some honor Look at you now Mírate ahora Y que los quede las manos Pasá mierda, pasá chucha, güey Y tomar, y tomar, y tomar, y tomar Hasta que la güeya Uh oh, uh oh I don't remember teaching you to move like that Pau, paau, paau, paau Pero de espalda el cureado maricón Me hizo pero re pico Arrancó, marica Y arrancó el culi Eh, malo que sea color Ha sido Where were you rookie La güeya Y culiaba arranca Esto creo que me hace daño Mira, hay una güeya palapada Ya, que chucha el culiado Y que tendrá que dispararle a las güeyas también Mentiroso 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 La güeya pala No 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 y 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 mira el culiao ganador y 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 cosas que no tengo cuchillo entonces no me puedo cubrir ah me hizo repico ya voy a tratar de no gastar tanto el cuchillo y 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 fue culpa de la sociedad de Leon perdonadme perdona a los que no saben lo que hacen y 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